y vamos al centro entre el mensajero de la paz un beso ahí vive y se muestran con la pelota cerrando abierto dice el chato volvió el chato de nuevo, falló, la corrió ahí ve el monito número 2 viene el espíritu, falló el espíritu uno, 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 uno de nuevo atrás la despucha de el puto, atrás bien, bien, el quincóncito defendiendo, le dio un marejo el quincóncito está, y eso está tan fuerte el quincóncito está bueno, el otro está para Nueva York, señor y viajando el quincón número 2 viene de nuevo, tranquilo la paz, alante vive y se muestran viene de nuevo, tranquilo y se muerto la cogió adelante corriendo 1, 2, 3 ahí va la coge y va de nuevo tranquilo, vuelve 1, 2, 3 arriba para arriba la cogió la pedió y se muerto adelante el pirito vuelve vuelve el pirito vuelve en rebote la cogió el pirito otra vez tres tiros no tire más allá el pirito tiene una tonza de falla por encima la cogió y se muerto la tumbaron buen tiro buen tiro dice chato va de nuevo tranquilo vuelve va picando si creen en Dios todo es posible mañana porque te digo va va falló buen rebote el cojero un poco que mete el muchacho del club ven que está floja está floja se grande vuelve hasta viene de nuevo está rico vuelve ahí va Jamesy el pincincito falló la cogió se le va se le va y se le va y se le va a tres y se le va a cuatro a los quincincitos yo soy una huella derecha volvió de nuevo el chato con barriga ahora antes era el chato ahora el chato con su barriga tranquilo vuelve de nuevo va corriendo va corriendo va corriendo ahí va ahí va yo pablo y se muestra moleta ahí va ahí va la lleva uno, dos dos puntos más y acá de nuevo los flacos ahí está señor el hombre es hecho de todos jugadores con tiros de tres fallos psicoculturistas es buena masajista y ahora el famoso Jendry al centro Jendry Jendry de nuevo es el nuevo jendry de nuevo viene sale uno entre el otro viene la movió se le va a uno llégale se le va a uno a uno a uno a dos puntos esa es otra parte vino a ti bajo viene 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 y va a dos a dos el animal de jenny 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 va a espinar ahí está sin miedo le dice dice hay chato que vaya a él es blanco y se puso negro hay muchachos de los santos ahí está tranquilo arriba la mueve ahí va fue flotadora la gorrita la cogió jenny a correr a correr se le va a uno se le va el otro buen tiro que bote jenny el muchacho de clubada dos puntos por fin con fin de chirito vuelve de nuevo tranquilo ahí va hay chocón vuelve de nuevo la cojera a correr a correr el cupe el cupe tiene buen tiro guau más definito siga wea y se se amarró los codones y con el cargo no y la mano alante alante bien la pelleó se recuperó se la robó por fin a correr ahí va quinto sitio número uno llega dos más preferido ofensivo ofensivo diferente 10-8 por ahí viene el cupe dos fouls tienen ahí viene ahí está su cao chato viene uno y el tiro ahí va bien vieja vieja ahí nunca se había visto tan bonito ni en el superhío de ella por eso me molaba no un tiro el hombre tapón tiene nueve bien 21 3 guau qué bombada eso de Juancailo que es Juancailo ahí viene molétalo molétalo falló a correr de nuevo ahí va Juancailo Juancailo dos puntos más de yancailo uno dos tres de nuevo bien adelante va a correr va voy a falló viene viene adelante la raya la raya la raya la primera adelante ahí va ahí va ahí chirito bien bien vamos con la defensa viene de nuevo la pedido está la careta está la careta está la careta está la careta un tiro ahí viene de nuevo un tiro de comunicación pensaba que el chico es un uniforme mueve 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 ahí va ahí va ahí va quinto hay quinto 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 ¡hí! ahí va de nuevo tranquilo hay de nuevo Sigue, sigue para delante Wow, que canata 5, 5, 5 Falló, la cogió, baque, falló 5 la jugada Que bombazo de baque El 2 Yo vengo Mueve la pelota, mueve la pelota La cortaron, ahí va el Jancaylito Jancaylito, Jancaylo Se va uno y viene el otro Ahí va Jancaylito, uno que mete No creció nada, la crema se quedó hay mucha maña Mueve la pelota, mueve la pelota Mueve la pelota, mueve la pelota El centro se pedió por el lateral Ven para acá Ahí Zalla 1, 2, 3, 9 解cha 4 por ahí Mueve la pelota, 12 Centranadas, puedo cambiar Mueve la pelota, no creen Jancaylito,dle oön touch Un gol, de nuevo Tça Stefano, scarcity Tça y 2, 15 arriba y cupen wow que bombazo numero 2, numero 2, numero 2, numero 2 wea, Moisés wea, oh vayó Moisés falló el hábito de 3 ahí va de nuevo tranquilo la lleva, ahí va le dio mareo, la cogió va a meter 2, por fin metió Richard, Richard metió 2 y va de nuevo Yancalito falló rebote Yancalito Yancalito, wea la cogió, se queda la bola Yancalito cierre, cierre buen tiro de nuevo, tranquilo ese muevo es muy serio ahí va Moisés vea, tiene el otro ahí va Yancalito tiene, tiene el nuevo yancalito falló rebote a correr a correr, ahí va ahí Santero uno, dos, tres, nueve chato vete para allá ya es jajaja 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 se le acabó la gasolina jajaja 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 ahí va de nuevo tranquilo ahí va Moisés ahí va Moisés ahí viene de nuevo tumban a Moisés y si no pues entiendan la bola que va a hacer jajaja ahí va Yancalito Yancalito con la pelota ahí viene de nuevo Yancalito Moisés viene de nuevo ahí va ahí va wea falló para que bien se bote la cabeza y va de rica bien, bien un, dos, tres, se le va a uno se le va a el otro ea ea falló rebote para el arco vivo de nuevo la tiene salió y pepe viene un apajo de Yancalito Vivi se mueve hay que lo enterran en la capital ahí va Vivi volvió de nuevo siempre 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 y me encanta que me explique Llamen en voz acabando de llegar no nuevo ahí va de nuevo ahí va de nuevo tranquilo ay 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 ese le va a uno uuuh uuuh no Miguel vamos atrás dice Chato con Miguel Mueve Tranquilo Se mueve adelante Ahí va, Vivi se muere Que bufazo Vivi se muere Mueve, mueve La cogió, la pidieron Va de nuevo Voy a usar algo Por fin la metió Que bombazo Yancaylito Ahí va, James En el malo Se puso a Nueva York Dobla de nuevo Viene de nuevo De nuevo Fuego Trabajo Y toro la cogió Abajo 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 Como está el lado del sur Para allá ¿No es a cambio? ¿Cuanto fue? Julio Ahí salió Julio Ahí salió Julio Ahí va de nuevo tranquilo Mueve de nuevo Ahí va va que era movido Ahí va Ahí va el pilito Mueve de nuevo Viene de nuevo Ahí va el vice muerto Otro compasso Más de vice muerto Y la camiseta Está saliendo El vice muerto Con la lengua de la mamá Esa lengua sin efecto Tiempo 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 de Chato Vamos a ver lo que dice Chato ¿Qué es lo que dice Chato? Néstor Que es lo que dice Chato Que es lo que dice Chato Qué es lo que dice Chato No, no, no Nosotros vamos a hacer una bala Te llamo la bala Tenemos una bala Coño Como yo le diga a ustedes Para la presión no hay que picar Coño ¿Usted no coba antes de un toro de? Esto es tan fácil Está difícil Sí 6, 9, 9 6, 9, 10 6, 10 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10 8, 10 8, 10 8, 11 8, 10 8, 10 Vamos arriba El chato como tiempo El tiempo de antes De maneja uniforme Uniforme a maneja El chato Ahí va de nuevo Viene de nuevo tranquilo La pasó Viene Fao sobre él Cmo de finito Viene vacas Etélu Ahí sale Joel Umbro si se llama Joel a pedir y medio están ellos ahí va el pibito con la pelota la pasó con el carlito viene de nuevo y se muerto ahí va a vivir con la rica buen tiro falló tranquilo la rodilla la rodilla la rodilla la rodilla y ¡Vivi, defiende, coño! ¡Viva, qué coño juega aquí! ¡Vamos a defender! ¡Ahí va, Vivi, señorita! ¡Ahí va! ¡Viene de nuevo! ¡Tranquilo! ¡Viene! ¡Nada pasada! ¡Buen tiro! ¡Fallón! ¡Rebote! ¡Wow! ¡De Giancarlo! ¡Fallón! Los fanáticos no siempre están en el conforme Si tiene dos, hay que llegar a tres Antes de, después de ¡Fallón! ¡Ahí va, ahí va! ¡Viva! ¡Ey, flaco! ¡Ey, flaco! ¡A los brazos! ¡A los brazos! ¡Ey, flaco! ¡Poyó! ¡A los brazos! ¡A los brazos! ¡Tiponcito! ¡Gensy sube de una vez! ¡Pau, y vale! ¡Y no puede hacer! ¡Ese grupo superior! ¡Número 11, Jensy! ¡Buen tiro que falló! ¡Un tiro libre que falló! ¡Así que ahí envió todo lo posible! ¡Puede simplemente la ayuda a la niña! ¡Ey, vale, junte, no olvido! ¡Buen, juez, juez! ¡Para, junte, no olvido! ¡Ay, Favi, yum girito! ¡Vale! ¡My name is diese Ocho! ¡Gresi, uno! ¡Ey! ¡Gresi! ¡Gresi! ¡Loy queren instiguitos ya que salga por Favo! un tiro de nuevo que falla de 2-1 Miguel de 2-1 falla de nuevo tranquilo va romper una pared y la pared la cogió suéltala ahí va Espirito va a meter 2-2 leyenda y coco tiene un golpe vuelva a brincar Willy ese que salió salió ahorita sácalo sácalo tiene un golpe ahí va ahí va aquí hay 1-2-3 ahí va Willy va el hombre falló el alma otra vez una sola de nuevo 40 a 29 una sola 15 y corriendo ahi va, ahi va, ahi va yacaelito yacaelito la ha metido de nuevo se acabo yacaelito la ha metido de nuevo yacaelito la ha metido de nuevo yacaelito la ha metido de nuevo suelta la suelta ahí va, ahí superior de jamesy llevo uno yacaelito yacaelito tiene más cabello que coge pero va el otro que venga yacaelito la suelo yacaelito la ha cogido bae yacaelito de nuevo él la va a mover para él, la movió, vea, como yo hubiese muerto, falló, hubiese muerto, fajo sobre él un tiro de hubiese muerto que mete el único que trajo Ligra fue Vivirse Muerto, otro tiro más de nuevo, así que lo van a matar vivirse muerto, y su Ligra la pasó adelante ahí va, 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 ahí va chato así que le quita la pelota ya cae lo vea y bajo se va mirad y que ahora ya Adaya 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 Rodríguez Rodríguez Ahí está Rodríguez Primo del Sámi Jueve de nuevo viene abajo, viene de nuevo, viene de nuevo, viene de nuevo y va a volar, va a volar, otra vez Dendri, se cayó uno y suelo, el otro va corriendo, va a volar, le dio mareo, ya cayó, voy en pase, voy a, es un consito, vente, vente, el chato sube al centro rompe rompe y un poquito más la mente y de nuevo está fuerte la crema pues muchachos ya ves si aparece un plato de moro por ahí porque este muchacho está flojo que vaya para ver si aparece un plato de moro porque esto está flojo otro tiro de nuevo falló la ha cojido y ence a cojero y va la pasa la pavada hijo de hijo o sea oye Macuena otro más de nuevo tranquilo y el chato está como los peloteros y el flaco a volar el flaco falló yo creo que el día que iba a parar el loco un buen tiro falló viene de nuevo tranquilo excelente un tapón por fin un tapón a volar a volar falló de nuevo viene por fin la metió la metió la metió tranquilo tranquilo mueve la pelota ahí va rodríguez tranquilo y quirito y que se muestra la pedió ahí va el chato amaneció contento hoy está triste el chato el chato viene de nuevo vive y se muestra se le va el otro buen pase por fin aleluya aleluya la metió el chato la metió tranquilo uno dos tres juan carlito ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va viene de nuevo falló a correr a correr a correr a correr a correr a correr hay un mareo rompe 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 viene dos manchas de Daniel cuatro wow qué estabón de gente la crema ahí va a volar a volar a volar por ahí viene mensajero la paz y muévela y vive y muévela el baque guau 55 37 arriba y cupo el atonzo falló rebote de gente a correr a correr tiene de nuevo ahí va de nuevo tranquilo sigue moviendo los tíos el que está abajo el que está arriba un tiro de Juan Carlos viene a Brian viene el Giancarito de nuevo dos puntos Giancarito entra más para atrás la cogió yendo yendo de nuevo y fracos 5 fuera 5 fuera 5 5 5 5 ahí muévela tranquilo ahí va buen pase otro más yendo de nuevo yendo de nuevo vívise y vuelto ahí va a correr salió rebote bueno se está secando mensajero de la paz yendo de nuevo yendo de nuevo ¡Viva! 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 ¡Va a seguir! ¡Va a hacer la rogada! ¡Va a volar! Cuando llegue ¡Va a rota, pollo, gallito! ¡Va a rota, pollo! ¡Va a rota, pollo! ¡Va a rota, pollo! Sigue de nuevo tranquilo. ¡Va a rota, pollo, Wirbe! ¡Ven a rota, pollo! ¡Que rilla! ¡Viva derecho! ¡La crema que estigui toda! ¡Viva derecho! ¡Viva derecho! ¡Ah! 10 segundos la cuerna está como soy 45 5 de dinero 45 vamos a este 6 cuarto ahí va de nuevo un bombazo otra vez ahí o allá la gallega la pasó va, va, es flaco va, yo me la cogí de nuevo me la vi que ella me la cogió viene de nuevo ahí va, va, que de nuevo guau sobre él nunca salió tanto tranquilo la pasó vuelve de nuevo tranquilo, vuelve dice el chato que falta mucho atácalo Bobby, atácalo el Bobby que lo atácalo muevelo, mueve ahí va de nuevo viví, se mueve todo, falló buen pase se hace a Yancairito a Yancairito a Yancairito va de nuevo sigue de nuevo con lo mismo va que de nuevo a la parcella sigue de nuevo buen tío Yancairito falló Otra vez de nuevo. Seis firitos. Muévela, ellos son sólidos ahora, ¿eh? Por fin. ¡Venga! ¡Vamos, hombre! O sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa rival! ¡Qué fal identical! ¡Pasa rival! ¡Te llancarme! ¡Pasa rival! ¡Pasa rival! Viene de nuevo tranquilo. Ahí va de nuevo. La cobió. Bueno, bueno, bueno. La perdió. La perdió. La perdió. La perdió. La perdió. La perdió. Y échanse y sigan divirtiéndose. La perdió. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Viene de nuevo. Va a atacar. Va a atacar. La va a volar. Uy, aaa. Dios madre. Yáncainito. Dos blocos. Uy, qué giro. Antes. No. 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 Él no podía salir así a lo loco. Va yo de nuevo. Ahí va de nuevo. Vea. Es que la bola está viva todavía. Vuelve de nuevo. Tranquilo. Vea. 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 Paro. Ahí va. Ahí va. La cogió. Tocó de nuevo. Ahora sí. Entra ahora. La cogió. Un tiro. Ah, no. No. Es un tiro que vendió. Ah, no. 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 para ti cae ahora vuelve de nuevo y tan buen tamaño tienen ellos vuelve de nuevo ahí va Jensi Jensi dos más de quiconcito bien bueno buen tiro de 3 fallo como la llana cuantos faltan de juego 6 minutos 6 minutos de juego 4 minutos de juego va va Jensi como se pasa Nando como se pasa pichado cuantos quedan quedan 3 y hay vamos para allá quédate ahí y vamos a seguir para adelante de 21 70 49 arriba y Cooper tranquilo y como 3 ahí va de nuevo y la pedido la pedido la bola allá es el el jugador y superior pasajista pasajista tiene de nuevo tranquilo buen tiro de 3 le le toco 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 un sarap maracatá le toco y jairo está ahí en ese cuerpo en ese cuerpo ve a quien está ahí tiene 4 buen tiro que lina llegó ahí va Jensi 2 de Jensi 2 de Jancayito se le va uno se le va el otro tú vas a volar vea Richard 22 ahí va de nuevo la cogió ya cae de nuevo ya 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 es de esquina es de esquina la entregó y entrego y ya vivi se muerto con 2 vea 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 de nuevo vea vea se le va se le va se le va hasta mañana vea vea los tapajeros la cogieron a correr a correr a correr a correr vea dos puntos a poder a meter lisao wel ah qué tira se acaba 74 57 el grupo en pasar a la segunda ronda el que no va a echar todo lo que no quiere